¿Recuerdas la planta del mini curso que te di hace unos días en este canal? Hicimos un trasplante y rompimos una raíz. La raíz tenía la herida abierta y pues me la jugué al enterrarlo así y regarlo. Pues no se pudrió, mira, no se pudrió. El caudex está completamente firme, se ha adaptado muy bien, ya la tengo en sol y de hecho abrió los botones florales. Tiene una floración muy 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 bonita como podemos ver y hay algunas hojas amarillas. Bien, ¿qué pasó con esta planta? Pues yo siempre recomiendo que no se haga un trasplante o poda de raíces, por ejemplo, para no estresarla de más y que los botones florales no se caigan. Pero siempre te he mencionado que la adenium es una planta muy resistente. Esta soportó. Esta ya a esta edad, que ya anda por los dos años, aguantó muy bien el trasplante. ¿Qué hice? Bueno, la mantuve en sombra y la expuse al sol unos cuatro días después y ya abrió. Tiene una floración muy sana, muy bonita. Hay unas hojas amarillas que bueno, ha habido un poco de lluvia, la ha caído lluvia, no se pudrieron las raíces, la herida abierta cicatrizó al parecer y estas hojas van a caer. Podemos retirarlas o dejarlas. Este es un pequeño hongo, se extenderá y ya está. Hay que quitar la hoja. Eso es todo. No hay nada más por hacer. La planta se adaptó. Todo muy bien. Hay que dejar de tenerle miedo a podar en ciertos días que te dicen que no hay que podar. En los ciclos lunares influyen, claro que sí, pero hombre, no tengas miedo. Yo he podado esta planta de raíces, corto un par de raíces, dejé una herida abierta, no la dejé cicatrizar. No te estoy diciendo que hagas eso, pero te digo que hombre, funcionó. Esto es una planta muy resistente. No dejé cicatrizar la herida, la trasplanté, no me fijé en ningún calendario lunar, no tiro los botones y los botones abrieron. Sin trucos, sin magia, sin aspirina, sin esas cosas que le ponen cuando la gente muchas veces dice ya la trasplanté, ¿qué le pongo para? ¿Qué le pones? Para nada. O sea, olvídate de ponerle cosas, no necesitas ponerle a nada. Pone su agua, su sustrato y ya está. Y espera, se va a adaptar y observa. Observa la evolución. Eso es todo. En eso consiste la jardinería. El 80% es observación y el otro 20% es aprendizaje. En ese aprendizaje está el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y pues nada, espero que ese video te haya servido. Solamente quería mostrarte la bonita floración de esa lindísima planta que trabajamos ese día. Ahí está. Los resultados. Flores sin fertilizantes, sin nada, sin nada. No hay de que qué le pongo para que floree. Buen suelo, buen riego, buen sol. Se acabó. Observa, aprende. De eso se trata. De eso se trata este canal y de eso se trata la jardinería. Si tienes alguna duda, antes de preguntar, por favor, te pido que veas, busques en los videos de este canal, te lo pido en serio. La mayoría de las dudas que tengas sobre esta planta ya están explicadas en algún video. Mira, tómate tu tiempo y aprende. De eso se trata esto. Aprende. Tómate un tiempo para aprender. ¿Sale? Pues nos vemos la próxima. Que disfruten de la jardinería. Hasta pronto. ¡Gracias!